Estamos para todos ustedes con muchísimo gusto Y pues bueno, después de este temita Quiero a nuestro amigo Fabricio y su mochiteclas Y claramente un cordial saludo también Para don Edison Molina Y para su luz roja de San Marcos Así que vamos a continuar con más, con más, con más temas Vamos a continuar con más temas Y esto dice más o menos Y para toda la raza que está pisteando Salucina de la buena Y para nuestros compasases y reyes viejos Porque ando manejando camarón Con este perra lago Dice que ando de mañoso y que traigo gente al mando Porque traigo la barba cerrada Le van a me acompañan Dice que no es lo derecho y que no es limpia ni lana Porque he seguido todo mutano Y pisteo con toda la pelada Que porque me paseo por Colombia, España y Venezuela Me parezco por Guadalajara Solamente soy adere Me gusta gastar billetes Mi negocio da pa' todo Porque soy inteligente Escuchando a llegadores Y a remanqueantes y reyes Las plebitas que no falten Y que sé toda mi gente Sinaloa es mi ingustado No olvido mi pásamo Lo resumo de billetes Lo que tengo me ha costado Los ángeles en el muy buen terreno Y por una vaca mueren Me ha tocado unas parrandas Tengo muy buenos recuerdos Porque he seguido todo mutanas Y pisteo con toda la plebada Que porque me paseo por Colombia, España y Venezuela Me parezco por Guadalajara Solamente soy adere Me gusta gastar billetes Porque soy inteligente Porque soy inteligente Escuchando a llegadores En rumano, César y Reyes Las plebitas que no falten Y que sé toda mi gente Y nosotros regresamos Llegadores de la Sierra Llegadores de la Sierra Llegadores de la Sierra Llegadores de la Sierra